Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidas a otra receta, a mi canal, que estén muy bien. Hoy día vamos a hacer tres recetas en una. ¿Qué vamos a comer hoy? Bueno, vamos a hacer frijoles refritos, salsa en chile morita y unas enchiladas rojas que les van a encantar. Para los frijoles refritos vamos a necesitar lo siguiente. Puede ser cualquier tipo de frijol, ya, el burro como le dicen en Chile, el flor de mayo, este negro. Ya, yo lo tengo previamente cocido con agua, cebolla y sal. Nada más, chiquillas, y lo dejan remojando una noche anterior. Estos ya están cocidos, ¿ok? También vamos a necesitar, para estos frijoles refritos, una cebolla entera. Vamos a necesitar aceite vegetal y sal. Para la salsa de este chile morita vamos a necesitar de siete a ocho tomatillos más menos, ya. El tomatillo en Chile no existe, no se vende. No piensen que es tomate verde porque no lo es, ya. Es otra especie de tomate verde, ya, y se le llama tomatillo. En Chile lo pueden reemplazar por tomate. Reemplácenlo por tomate, pero sin cocerlo. Solamente, eh, eh, asarlo en un sartén, ¿ok? Vamos a necesitar un puño de cilantro, ya, aproximadamente. Este, vamos a necesitar también media cebolla. Vamos a necesitar chile morita, ese se llama chile morita, más menos como unos tres chiles, cuatro chiles aproximadamente. Aquí en México hay muchos tipos de chile, ese se llama chile morita, ¿ok? Cuando yo estaba en Chile lo reemplazaba por un chile que se llama chile de árbol, ¿ok? Y el tomatillo por tomate, simplemente, ¿ok? Cuando la señora que me traía cosas de México no me traía el chile de árbol, yo lo conseguí en los chinos, ¿ya? No tengo idea cómo se llaman los chinos porque no le ponen atrás, solamente le ponen ají seco y nada más. Pero fíjense la forma, acá lo voy a mostrar. Fíjense la forma del chile, es chiquito y es como larguito y flaquito, ¿ya? Ese chile se llama aquí en México chile de árbol. Con ese chile lo pueden reemplazar allá en Chile y lo pueden encontrar en los chinos, ¿ok? Bueno, para las enchiladas rojas vamos a necesitar tortillas de maíz, ¿ok? Sal, aceite, cebolla, crema y en Chile pueden hacer las tortillas con esta harina doña arepa, la otra no recuerdo ya cómo se llama. Y hay otra que creo que sacó el líder también que es harina de maíz, con esa pueden hacer las tortillas, ¿ok? De maíz. No saben igual que las mexicanas porque las mexicanas tienen un proceso diferente, pero es algo parecido, ¿ok? Y para el relleno vamos a necesitar los frijoles refritos, los, este, media cebolla, los chiles, este, en Chile le llaman cacho de cabra, aquí le llaman guajillo. Vamos a necesitar yo creo que como unos seis chiles de esos aproximadamente, ¿ya? Ese chile guajillo es el guajillo que no pica, ¿ya? Tiene que ser de ese guajillo. Y también vamos a necesitar queso, que es como quesito seco, en este caso es queso, no recuerdo si es cortija o ranchero, pero uno de los dos. En Chile lo pueden reemplazar por queso blanco, no es lo mismo, pero son alternativas que yo les doy. Bueno, acá yo ya desvené mi chile, tú puedes ver que yo ya los desvené, le saqué las pepitas y todo. Lo vamos a hidratar, lo vamos a poner en una olla, en una cacerola con agua y vamos a ponerlo a fuego alto hasta que hierva por unos cuatro minutos. Acá en otra cacerola tengo mis tomatillos, ¿ya? Si ustedes en Chile van a preparar esta salsa, reemplácenlo por tomate y lo ponen en un sartén a azar, no a cocer el tomate. Acá el tomatillo lo vamos a cocer por unos diez, de siete a diez minutos aproximadamente. Aquí ya mi chile está hirviendo, ya se hidrató, ya se cocinó, lo vamos a apagar y lo vamos a reservar, ¿ok? Bueno, acá yo tengo mi licuadora. Vamos a poner nuestra media cebolla picadita para que a nuestra licuadora no le cueste procesar tanto. Vamos a agregar nuestro chile guajillo o cacho de cabra. Y vamos también a agregar un poquito de sal a gusto. Y vamos a agregar también un poquito de líquido de donde cocimos nuestro chile guajillo. Vamos a dejar que todo se licue. No tiene que quedar aguado, chiquillas, tiene que quedar medio pastoso, ¿ok? Ahora en otra cacerola lo que vamos a hacer es que vamos a poner aceite. Vamos a calentar este aceite un poco. Y le vas a agregar toda esta mezcla que hicimos que se llama adobo. Y vamos a dejar que se cocine como unos 3 minutos, 2 minutos aproximadamente. Y vamos a agregar también un poquito del agua de donde cocinamos nuestros chiles porque queremos que se haga un... Estaba un poquitín espeso, faltaba un poquito más de líquido. Aquí ya están nuestros tomatillos cocinados, cocidos. No dejen que se les recosa porque se van a amargar. Los apagamos y vamos a reservar. Acá ya está nuestro adobo. Esa es la textura que tiene que tomar, si se fijan. Es como media pastosa, media espesa. Y vamos a reservar. Nuevamente en nuestra licuadora. Vamos a agregar los tomatillos acá. Ahora si lo vas a hacer en chile, agregas el tomate ahí, asado. Vamos a agregar el puñito de cilantro. Obviamente ya desinfectado, lavado y todo. La cebolla, una mitad ya picadita. Y aquí en el asunto de los chiles, tenemos que ir tanteando. ¿Cómo nos gusta de picante? A mí me gusta picante, ¿ok? Le eché cuatro chiles. ¿Ok? Nos quedaron ahí en el platito como tres. Vamos a ponerle una cucharadita de sal. Y todo esto, todos estos ingredientes los vamos a licuar. ¿Ok? Ahorita lo que yo voy a hacer es que voy a probar cómo quedó de sal y cómo quedó de picor. ¿Ok? Porque si nos pasamos de chile, pues no es la idea. Le voy a agregar otro chile porque no quedó tan picante. Entonces vamos a probar con otro chile. A ver qué pasa. Ustedes tienen que ir tanteando a medida de lo que quieran el picor. Vamos a probar. Sí, así quedó bien. Así que nos sobraron esos chiles. Los guardamos para otra oportunidad. Lo que ustedes quieran. Aquí tengo otra cacerola. En esta cacerola vas a agregar aceite un poco. Ese aceite lo vas a calentar. Y vamos a agregar toda nuestra salsa ahí. Y vamos a dejar que se cocine para que se conserve mucho mejor los días que la vamos a guardar. ¿Ok? Vamos a dejar que se cocine unos 5 minutos aproximadamente. Después que hierva. ¿Ok? Miren. Ya nuestra salsa está hirviendo. Yo dejé que se cocinara como unos 5 minutos aproximadamente. Y vamos a apagar y vamos a reservar. Acá tengo mi olla favorita que es de estas típicas mexicanas que las amo. Me encantan este tipo de ollas. Y aquí vamos a hacer nuestros frijoles refritos. Vamos a agregar aceite bastante. Lo vamos a calentar nuestro aceite. Y vas a agregar una cebolla entera. Ahí en el aceite caliente. Si a ti no te cae mal el ajo. Ni a tu familia ni nada. Le puedes agregar 3 dientes de ajo picadito. ¿Ok? En este caso yo lo omito porque a mi esposa no le hace bien. Vamos a sofreír. Hacer un sofrito de esta cebollita. Que se fría nuestra cebolla. Bastante bien. Una vez que nuestra cebollita ya esté fritita. Aquí tengo mis frijoles. Ya yo les había comentado que estos frijoles ya están cocidos. Están cocidos solamente con agua, sal y cebolla entera. Le echas y ya. Y lo dejas remojando una noche los frijoles y listo. Vamos a ir agregando nuestros frijoles o porotos. Porque en Chile le llaman porotos. Acá en México le llaman frijoles. En otros lugares del mundo judías creo. En otros lugares, no recuerdo, pero generalmente en todas partes le llaman frijoles. Vamos a agregar sal. Y vamos a esperar que hiervan nuestros frijoles. Que hiervan así. Muy hervidos. ¿Ok? Pasado un rato que ya hirvieron. Unos 5 o 10 minutos. Yo tengo este instrumento que es como para moler el puré o las papas. ¿Ya? Lo van moliendo lentamente. Sin apagar el fuego. Solamente bajar el fuego. Y lo van moliendo, moliendo, moliendo. Y así, de esa manera, también se va resfriendo. ¿Ok? Miren la textura que va agarrando el poroto o el frijol. Va quedando como una pasta cremosa, llena de sabor. Me encanta. Pero nosotros vamos a seguir moliendo. ¿Ya? No tiene que quedar perfectamente molido. Pero tiene que tomar una textura. Así como la están viendo. Sin apagar el fuego. Con mucho cuidado de no quemarse. Bueno. Y acá. Tengo el adobo que hicimos. Y vamos a empezar a bañar nuestras tortillas con ese adobo. ¿Ok? Puse un aceite caliente ahí en ese sartén. Lo calentamos. Y este... Vamos a freír estas tortillas con el adobo. ¿Ok? Solamente vuelta y vuelta. O sea, que se frían un poquito por cada lado. Y... Y con eso basta. ¿Ok? Solamente como para que se doren un poquitito. ¿Ok? La vamos a retirar del aceite. Y vamos a tomar un poquito de nuestro frijol. Y vamos a rellenar nuestra tortilla ya adobada con el frijol. Y la vamos a voltear así. ¿Se fijan? Lo voy a hacer nuevamente. Ahí tengo otra tortilla ya friendo. La volteamos. La sacamos ahí de nuestro sartén. Y le agregamos frijol. Y doblamos. ¿Ok? Eso. Bueno, miren. Aquí ya están las... Eh... Tipo enchiladas rojas. Listas. Le estoy poniendo cebollita picada. Cruda. Así. Puede ser de esta blanca o morada de la que ustedes tengan. Le estoy poniendo queso. Y vamos a ponerle crema. Vamos a ponerle también nuestra salsa de chile morita. Que rica es de verdad. Le voy a echar un poquito porque bueno. Yo me estoy acostumbrando al picante. Así que... Pero me gusta mucho. Así que esa sería la receta chiquillas. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Comenten. Todo lo que ustedes quieran. Y... Eso. Nos vemos en otra receta. Y espero que de verdad que les haya gustado. Bye. Besame. 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 Gracias por ver el video.